También nosotros hemos mantenido y mantenemos diálogos muy directos con los obispos venezolanos a la hora de hacernos cargo de la situación en Venezuela en este momento y de poder también ayudar en la ayuda más inmediata, a veces con dificultades, porque como estamos viendo en estos días hay dificultades para hacer llegar la ayuda humanitaria que viene por cauces incluso de la solidaridad de otros estados.